¡Aplausos, señores! ¡Público presente, aplausos! ¡Para la trampa de Cáceres, que es el cordero de Acolla! ¡Para la trampa de Cáceres, que es el cordero de Acolla! ¡Ahí está la esponja! ¡La esponja encabezado por un gran macho! ¡El más valiente! ¡El más valiente del tercer cordero! ¡Acompañado de dos navodas! ¡Porque las mujeres también han sido protagonistas! ¡Apoyando a sus esposos en la lucha! ¡Ya estamos! ¡Jve y que sustentimos a... ¡Jve y que sustentimos a... ¡Túrunción la Karinacho! ¡Gracias! 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 Con su llamada en Zamparante, a la chica de palos, con hongas, con armas, salieron a defender la patria. Y esta tropa es La Coya, esta tropa es La Coya, el día de hoy se va a identificar precisamente la patria de la casa de Zamparante. La Coya, la chica de palos, con hongas, salieron a defender la patria de la casa de Zamparante, a la chica de palos, con hongas, salieron a defender la patria de la casa de Zamparante. Si la inteligencia van a percibuir, van a percibuir, que alquiler se va, es que alquiler se mataba en la lucha contra esos miserables chilejas y abusadas, que violaban, que maltrataban a nuestras mujeres. Si la inteligencia van a percibuir, que alquiler se va, es 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 que alquiler se va. ¡Rompa! ¡Celema! 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 ¡Yaú! ¡Celema! 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 ¡Cele ¡Guardan los aplausos para la tropa de la Cofa! ¡Aplausos para la Cofa! ¡Cajaban! ¡Deguación! ¡Yau! ¡Bien! ¡La escena con esta mayor! ¡Ven, chucha, tú, cocheco! ¡Apua! ¡La escena con esta mayor! ¡Apua! ¡Lancho de Pasaito! ¡Jarimachita Fugata! ¡Aplausos para la Cofa! ¡Apurea! ¡Apurea! ¡Chile! ¡Lancho de Pasaito! ¡Papa! ¡Uyupo! ¡Para toda la Cofa de Cáceres! ¡Charchi! ¡Charchi de Ñana! ¡Así es, hermano! ¡Así es! ¡Había cancha! ¡Había papa! ¡Yuco! ¡Habas! ¡Arveja! ¡Para que se alimentan estos machos machucunas! ¡En esta campaña de la Brevia! ¡En esta escena! ¡Los acoyinos! ¡Defendieron pues! ¡Aquí nuestro territorio! ¡Los chilenos llegaron a Acoya! ¡A nuestra plaza principal! ¡Ahí donde está nuestra iglesia! ¡Nuestra iglesia! ¡Nuestra iglesia! ¡A atten last Taste! ¡ Lilies! ¡Los chilenos acosaban! ¡Chinino Dunes! ¡Gracias! En nuestra iglesia de Madrid, de nuestro distrito de Acó, las siete cabezas de los chilenos fueron colgadas en la iglesia de nuestro distrito. Si ustedes deben recordar, gracias a esta atesta, Andrés Avelino Cáceres, cuando llega a ser presidente del Perú, crea el primer distrito, crea la creación política lista de Acó. ¡Soldado Aiela! ¡Ali, ali! ¡Cormetero al divisio! ¡Ali, ali! ¡Ranchero Mayor! ¡Saparicio! ¡Apurelia! ¡Aporá ella! ¡Aporá ella! ¡Ali, ali! ¡Rabona Champauma! ¡Ale, ali, ali! ¡Ale, ali, ali! ¡Soldado Valentín! ¡Bamparo! ¡Bamparo! ¡Vamos! ¡Un acollino caído! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la batalla de la correa. El primer medio de la batalla se organizó aquí en nuestro distrito de amor la plaza principal, donde los chilenos fueron colados ahí. ¡Todo su saludo! ¡Yuno Jalacha Huerta! ¡Ven que la desvió! ¡Tropa de 5-4! ¡Frente Manda! ¡Luke Selección! ¡Yau! ¡Francha, afrancha, afrancha! ¡Francha, 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 afrancha! de esta manera concluye su participación ¡Buenas participaciones de la trompa de caceres! ¡Tercero de la Coya! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Aí se va! ¡Pum! ¡Visca y chiva! ¡Acagua! ¡Rompa de Cáceres se Beltaneja Coya! ¡Presente se mahalle hoy! ¡Jus! ¡Cechine Y repau! ¡Viene la Cida! ¡Viene la Cidad! ¡Pum! ¡Ice! ¡Ciela Sitama! ¡Ceg cerca! ¡Eso, eso, eso! ¡Susco a Patama! ¡Gracias, topo de casa de Cáceres por la Cáceres de la Cáceres de la Cáceres de la Cáceres! ¡Gracias! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Para la participación de tu vida! ¡Ahora! ¡El Jalón! ¡Semana Santa! ¡El nuestro distrito de la Cáceres de la Cáceres! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Si, pues, el juez, el personal, el apoyo público tiene que dejar el espacio en el objetivo para el desgazamiento de la valla energética! ¡Los hermanos! ¡Puedo visitar, productoramente, al proyecto que ve en la Cáceres de 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 la Comunidad! ¡Muy bien, 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 bien!